Vaya Matatan, hey, what's going on YouTube, aquí trayéndole otro videito, y Franklin aquí enjoying la view que tiene aquí con los pájaros, tiene un montón de pájaros por ahí, oh man, por aquí enjoying la view, vamo pa, vamo pa, vamo pa, vamo pa, vamo pa el city hoy, vamo a chequear, a Simeon, y chequear los muchachos por allí, y a ver lo que se trae hoy, ah man, no tengo cajos aquí, oh man, oh, vamos a tener que llevarnos el Boris Voice, damn, muchachos, YouTube me está, me está cogiendo los videos por la música, man, cualquier música que oyen, bros, me la tumban, man, vamo ahí, ah, let's go to, uh, let's go to Franklin, and change cars, ok, no podemos ir, no podemos hieromo, hitle, con, con el, con el, con el Brice Royce, con, mal, señor Hugg, eh, alguien sabe que Franklin tiene un Brice Royce ahí, este es el Don, este lo han visto, este lo Bueno, mi gente, como siempre, agradeciéndole por siempre estar apoyando al canal y viendo los videos y por suscribirse, se lo agradezco un montón. Y ya mismo viene una sorpresita por ahí. Y recuerden, la sorpresita tiene que estar suscribido al Instagram también. Y es el mismo nombre como el YouTube, porque ahí es que puedo darle, puedo darle la sorpresita por ahí, por el DM. Oh, man. No, no de nuevo. Tienes que estar suscribiendo a en Instagram también. Oh, man. Men, este era el interior que yo quería abrir. Pero no sé si alguien lo abrió, men. Quiero esa casa ahí. Debe de ser nice por dentro. Por eso quiero abrir. Quisiera que alguien abriera eso, bro. El interior de la mansión esa que tiene dos casas. Tengo que chequear bien. Tengo que chequear bien. Spabby is open. Quizás está abierta ya. Pero tengo que chequear bien, bien. A ver. Porque hay tantas cosas que se le puede meter a este juego. De verdad, men. No se sorprende cuando... Bueno, yo me sorprende cuando veo cosas... Y be like, oh, Dios mío. Ay, qué chulería, bro. Y por ser un juego también, men. Ay, hay tantas cosas. Oh. Oh, man. Hice este video hablando tanto. ¿Dónde es que vive Franklin? ¿Sabes qué? Vamos a tener que dejar... Ese gajo ahí. Esa casa... Es de Franklin también. No me entra la EPA que chequeé en el interior, esa ahí, de esa. Esta la tiene gente también. Pero viene a cobrar la gente. El... El... El principio del mes o viene a cobrar gente. Esta es chévere también. Anyway, vámonos. Ya Franklin... Cogió la gente y se tiene que ir. Pero va a dejar el cajo aquí. Se va a ir a... Va a tener que llamar al otro cajo. Quiere bajar para allá con el Royce Royce. Oh. No. Aquí. No. Aquí. Sí, vamos a llamar... Yo creo que está la Range Rover, yo creo. Oh, ¿dónde está? Ya. Vamos a montarnos la Range Rover. Ya los muchachos vieron la Range Rover. No se me olvida la música, me. Me voy a llamar el pan a ver si me tiene el bote ya preparado. Sí, Frank, ya está esto, ya está todo preparado. Ah, pues está bien, yo voy por ahí. Está bien, Frank. Necesito la troca, right? Ay, pero no sé. Como que no sabe, bro. No, ya. No, Frank, ya eso está en el agua ya. Oh, snap. Damn. Aperta todo, pues yo voy a ir ahora para allá. Vamos a chequear el bote. Está bien, Frank. Ah, ya no tienen el bote ya preparado. Señalé el botecito ahí a ustedes. Tengo un Seabree 650, un Lero Ya ahí. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a ver a los chicos primero A ver si todo está bien O vamos a perderles primero Vamos a perderles a ver si Si me han vendido cajos o algo Estoy pelado hoy Vamos a poder O parece que sí O vendió O vendió Oh, el Little Mini Cooper Vamos a ver si Si bien está ahí No, no, no está Chacho, bro, siempre los deja usted Chacho, bro Ese tipo siempre los deja aquí, bro Eh, bro Yo, Frank Mira, terminé de lavar esos De darle dicha a esos cascos y todo Ah, está bien, está bien Y Y Si bien no está por ahí, eh No, si bien chacho Si bien se fue, bro No, si bien No, si bien, está bien, bro Hey, Bob, ¿cómo es todo? ¿Todo bien, Frank? ¿Todo bien? ¿Cómo es todo? ¿Todo bien? No, no está. No, no. No, no. No, 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 no No, no, no. Si bien hayas a dudas, Si bien no me queda, 6 grados miso, dame salirme de aquí bro, ostras, autor está en cola con Simian, Simian siempre está, nunca está ahí y se la quieren desquitar conmigo bro, oh man, vamos a ver la tía de friend, o vamos a dejar esta aquí, vamos a sacar la motora, se me olvidó, porque vamos a meter la Range Rover en el garaje, me olvidó mi gente, ahí para que vean la, ah, el teléfono mano, esta la, la CBR 1000, esta la 2020, esta del 2020, esta la CBR 1000, la CBR 1000, ah, seが la motora, ah buah, This is a Kindern, fuck me, don't they want to drive here, but it's half my house, Now that's the King boy, hoo, girl, sah tenis no me quiere por aquí ni nada, cheque lo they are little, chica los muchacho, oh, ¡Gracias! ¿Quién te dio tu licencia? ¡Gracias! ¡Gracias, mi chico! ¿Dónde estás? ¡No está allá atrás, bro! ¡Están cogiendo, bro! ¡Sola de ahí! ¡Oh, bro! ¡Están jodiendo por ahí con la chacho, bro! ¡Cuidado, Frank! ¡Hasta esta botada, todo! ¡Oh, man! ¡Me van a dejar solo, bro! ¡Hey, Bahía, with the motoras, bro! ¿Qué está pasando, dog? ¿Estás? ¡Vamos a echarle gasolina ahí, broder! ¡Oh, bro! ¡Esta gente, broder! ¡Hasta! ¡Hasta hit that evil, bro! ¿Qué te dice, mamá? ¡No! ¿Y te dice, Sambo? ¡Ah! ¡Fuck you, man! Yo, what? ¡Yo, what? ¿Qué está pasando con este tipo, bro? ¡Oh, estoy cansado de estos chicos! ¡Hasta siempre, bro! ¡Foreil, man! ¡Hasta siempre se creen, bro! hoy se van a ir hermano chacho bro siempre en la jara ahora bro what's up with these guys bro vamos a go back chacho bro los bolos bro siempre quejeando franklin bro siempre queje a la jara la jara me vio ah viste que chacho vamos a ir por el bote vamos con el bote oh la jara está buscando me me hey that's dumb luck right there oh my god oh 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 a little chick for their ass oh 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 que creen ah eh a irse a pescar un ratito bueno mi gente y y nos chequearemos en el en el próximo vídeo y de verdad como siempre les digo gracias por apoyar el canal nos chequeamos chao